Juan Miranda, protagonista en el día de hoy aquí en Todo al Verde y ya está sentado. Nuestro lateral zurdo titular del Real Betis Balompié aquí en el plató de Betis Televisión. Juan Miranda, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Encantado de tenerte con nosotros, que no habías estado nunca por aquí en la tele, en la radio. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? No, muy bonito, me ha sorprendido. Bueno, estuve muy pequeño y como ya sabéis, la cantera tampoco tan pequeña nos hacéis estas entrevistas y muy contento de estar por primera vez aquí. La verdad es que nos hace mucha ilusión a todos tenerte aquí con nosotros. Juan, porque llegaste en verano, procedente del Barça, cedido, uno de los fichajes de este mercado de verano y bueno, poquito a poco ahí has ido entrando en el equipo, ahora a ser indiscutible en el lateral zurdo. Veíamos antes el vídeo, seis partidos de liga seguidos, la Copa, haciendo goles además. Increíble, ¿no? No sé si te lo esperabas o no a estas alturas de temporada, estar así. Sí, bueno, ya sabíamos que venía un gran club como es el Betis y sabía la papeleta que tenía difícil que está en el lateral zurdo que es Alex Moreno, venía de hacer muy buenos partidos, es un gran jugador. Pero bueno, es competencia, estamos compitiendo los dos y si hay otra más competencia haya en ese puesto, mejor para los dos. Y ahora además también que el equipo parece que va encontrando su camino, ¿no? Venimos de una buena dinámica de ese derbi que todavía tenemos ese regustillo ahí agridulce, el partido de Copa, el buen partido de Huesca. ¿Está en una buena dinámica el Betis? Sí, nos estamos sintiendo regulares, ¿no? Ahora es verdad que veníamos de algunos partidos al principio muy mal, hicimos autocrítica y es verdad que estos últimos hemos estado muy bien, la verdad. Bueno, y en Huesca, el otro día, el lunes, ¿qué tal? Porque los que estuvimos allí pasamos mucho frío en el estadio, vosotros también, decía Canales, no había pasado más frío en su vida. No sé tú que vienes de jugar en Alemania también y fuiste de los pocos valientes que estuvo sin guantes ese día. Sí, sí que es verdad que hacía muchísimo frío, ¿no? Pero bueno, había que jugar, teníamos que ganar sí o sí y así se hizo, ¿no? Pero sí que es verdad, como dijo Sergio, que hacía mucho, mucho frío. Y el césped, porque vemos ahí también, veíamos en las imágenes a Pellegrini inspeccionando un bogo con Antonio Cordón, con Alexis, el césped, y vimos cómo de verde pasó a blanco y al final que saltaba un poco incluso la escarcha cuando botaba el balón. Sí, sí, sí que es verdad que el césped estaba regular, ¿no? Del hielo y de la nieve. El césped estaba como un poco quemado, ¿no? Era hielo, sobre todo los cornes, la parte de los cornes sí que estaba más helada, pero bueno, supimos hacer nuestro partido y por suerte nos vinimos a Sevilla con los tres puntos. Hay que luchar también contra los elementos, el equipo se adaptó muy bien, el Huesca era un equipo exigido, pero el equipo sacó el partido adelante y al final se hizo bueno ese punto del derbi que no supo regular. Había que hacerlo bueno el lunes. Sí, claro, sabíamos que el Huesca, aunque no lo refleje la clasificación, es un gran equipo. Quiere jugar siempre la pelota y no lo iba a poner complicado y más allí en su campo, porque es un campo pequeño y la verdad que por suerte supimos sacar esos tres puntos. Bueno, Juan, para ti, nos centramos un poco en ti. ¿Cómo fue el fichaje? ¿Cómo se fragó el fichaje? Ya en el primer partido de confinamiento, yo no sé si tú lanzaste un guiñito con aquel Twitter el día del derbi, ¿ahí ya se sabía algo o no? No, no, la verdad que, bueno, años atrás también el Betis ha estado pendiente de mí. Sabes que yo soy del Betis desde que nací, me inculcaron mis familias. Pero, bueno, yo creo que en el mundo del fútbol nunca se sabe hasta última hora, pero, bueno, teníamos claro que mi primera opción era el Betis, era volver a casa y, bueno, un poco de castondeo con los amigos, oye, vente, otro, no, no. Pero, bueno, por suerte se dio y estamos aquí. ¿Cómo es? El Betis contacta contigo y tú le dices a tu representante, páralo todo, que yo quiero ir al Betis, ¿no? Sí, sí que es verdad, le dije que, bueno, sí que es verdad que había otros equipos, pero, bueno, le dije a mi representante y a mi familia que mi primera opción era siempre el Betis. Y viendo esas imágenes, ¿qué recuerdos te traen de tu presentación, vestirte la camiseta, pisar el Villamarín? Bueno, me trae sobre todo los primeros años, ¿no?, de aquí en la cantera, ¿no?, desde muy pequeño. No sabes que vas a llegar tan lejos, pero, bueno, por suerte se dio así. Volvería atrás otra vez, la verdad, a vivir todo lo que he vivido, tanto en el Betis, Barcelona y Schalke, y ahora aquí. Pero, bueno, ahora toca vivir este presente aquí, que ojalá sea muy bonito. Bueno, y tu adaptación, ¿cómo ha sido? Porque te costó un poquito entrar y también, por otra parte, era normal, ¿no? Tu debut en la Liga Española, de consolidarte en un equipo de primera, en la élite. Bueno, sí, como he dicho, tenemos grandes jugadores, es difícil entrar en el once. Yo, las oportunidades, siempre que me ha dado Manuel, pues las he intentado aprovechar. Y, bueno, aquí estamos, tanto yo como Alex y como toda la plantilla, dar lo máximo siempre en cada partido. ¿Y con el míster, qué tal? Bien, bien, muy bien. Cercano, nos cuida mucho y muy contento con él. Porque al final es un hombre con mucha experiencia y lo vemos en muchas ocasiones, aparte de las charlas grupales, que tiene charlas individuales, ¿no? Con cada uno de vosotros. Sí, tanto él como Rubén, el segundo, y Fernando, pues la verdad que nos intentan corregir mucho y eso, quieras o no, pues lo agradece el jugador. Tú saliste muy pequeñito de aquí, saliste muy pequeñito de la cantera. ¿Cómo has visto el club? Una vez que has vuelto, cuando saliste, llegas, la ciudad deportiva que también estaba cambiada, las instalaciones, el estadio. Bueno, sí, sí que es verdad que cuando yo me fui, la parte del primer equipo estaba ya medio hecha, no del todo, pero bueno, es verdad que cuando estás en infantiles o en alevines, tampoco te enteras mucho de lo que pasa en el primer equipo, de todo lo que hay, ¿no? Pero una vez entras, pues te encuentras la magnitud de este club, ¿no? Y la verdad que me sorprendió, sí. Y para ti, Juan, fue complicado salir del Betis tan pequeñito, irte a Barcelona, dejar aquí a tu familia, no sé cómo viviste todo eso. Sí, bueno, fue difícil, ¿no? Dejar tu casa siempre es difícil, ¿no? Pero bueno, creíamos tanto yo como mi familia que teníamos que hacer ese cambio. Yo creo que fue bien, porque gracias a Dios estoy hoy aquí, siendo futbolista profesional. Y la verdad que, bueno, muy contento, ¿no? Ahí vemos imágenes tuyas de cuando estabas en la cantera, la ves y ¿de qué te acuerdas? Pues de muchos momentos, ¿no? De muchas comidas de Navidad con toda la cantera, de pequeño corriendo el césped del Villamarín, me acuerdo, con todos tus compañeros, muchos torneos, muchas vivencias con tus compañeros. Y la verdad que, bueno, muy contento de estar, como te he dicho, en el primer equipo. Ojalá sea este último tramo de temporada muy bonita, tanto para mí como para el Betisismo. Porque eras muy pequeño cuando sales, pero me imagino que siempre con la cosa ahí de que algún día ibas a volver, ¿no? Sí, sí, claro. A lo mejor no sé si tan pronto o no, pero que algún día volverías, ¿no? Ya, no, como ya sabes, en el mundo del fútbol nunca se sabe, pero sí que tenía claro que yo quería volver. Allí en Barcelona no me perdía ningún partido del Betis, lo veía todo. Además me tocó, estaba el primer año con Rodri, que está ahora con nosotros. Y la verdad que me cargaba todos los partidos del Betis. Después del segundo año, tercero, también estuve con Sergio Gómez, que nos enfrentamos el otro día en Huesca con él. Y él se comía los partidos del Betis por mi culpa, muchas veces. Así que muy contento. Y que las casualidades del fútbol, ¿eh? Compartiendo vestuario allí en la masilla con Rodri y ahora los dos en la primera plantilla. Si os lo dicen, eso, cuando coincidisteis, a lo mejor no bien lo imagináis, ¿no? Sí, claro, ni lo imaginábamos que íbamos a estar en el Betis los dos, pero bueno, sabía que él llegaría, era un gran jugador y por suerte estamos aquí los dos y muy contentos. Sí, está haciéndolo muy bien también Rodri, asentándolo. Los dos son muy jóvenes, pero también la personalidad y aprovechando oportunidades. Sí, sabía cuando llegó allí en el Barça, sabía que era un gran jugador, se le veía desparpajo y la verdad que aquí en el Betis lo está haciendo muy bien y siempre que entra aporta algo al equipo que siempre es importante. La cantera, qué importante. Tú que eres canterano, Juan, el Betis siempre que ha logrado cotas importantes ha tenido un buen número de canteranos en la plantilla. El otro día en la iniciación titular, en Copa, en Liga, pues estabas tú, estabas Rodri, estabas Paul, Loren. Sois muchos, Aitor. Sí, la verdad que la cantera es muy importante, ¿no? Creo que en la cantera se inculcan muchos valores del club y la verdad que ojalá sigan saliendo muchos más. Bueno, decías tú antes, bueno, vamos a ver el tramo final de temporada, cómo se nos da, habíamos imágenes también de tu presentación. Y ese día, en la puesta de largo de Juan Miranda como nuevo futbolista del Betis, habló el director general deportivo, Antonio Cordón. Y decía esto acerca del futuro de Juan Miranda. Que haga una buena campaña, igual que el resto de la plantilla, y que después todas las partes acordemos lo que queremos acordar. Que si todas las partes nos ponemos de acuerdo, el camino está muy bien trazado para que continúe con nosotros. El camino está bien trazado para que continúe con nosotros. Juan, ¿qué dices tú después de que han pasado ya unos meses desde esa presentación? Sí, bueno, como dice Antonio, queda vivir este último tramo de temporada. Y yo creo que, bueno, en el mundo del fútbol, como ya sabéis, nunca se sabe, ¿no? Pero sí que es verdad que estoy muy contento aquí y que, bueno, que en un futuro, pues ya se verá. Juan Miranda, en todo el verde y en Betis Televisión. No se vayan porque tenemos muchas más cosas interesantes que contarles y que charlar con el canterano bético. Publicidad, nada, un ratito y enseguida regresamos. Estamos de vuelta ya en todo al verde. Hoy con Juan Miranda, que nos acompaña aquí en el plató de Betis Televisión. Juan, ahora vamos a ir con una parte un poquito más personal también. Pero yo creo que preguntarte por lo próximo que tiene el equipo. La Copa, el fin de semana ante el Sporting de Gijón y también el partido de Liga último de la primera vuelta frente al Celta de Vigo. La Copa es un torneo que al Bético le gusta. Sporting de Gijón, 16 sábado de final. Y Pellegrini ya ha dicho que se va a ir con todo. Sí, sí que es verdad que tanto al Bético como a los jugadores la Copa siempre es especial, ¿no? Por el significado que tiene. Pero sí que es verdad que nos encontraremos un Sporting duro, ¿no? Pero bueno, intentaremos ir con todo, crear nuestras ocasiones, jugar nuestros juegos y intentar ganar siempre. Al final también el equipo lo demostró, ¿no? En Mutilba empezó a hacer un segunda B y que ellos se adelantaron, pero el equipo salió bien. Fue por el partido, marcó tres goles, pudo marcar muchos más. Eso es lo importante, que se tome en serio la competición porque al final cualquier equipo, el Sporting está en la zona de playoff. Cualquier equipo te puede hacer un lío. Sí, bueno, cuando eres jugador quieres ganar todo y todas las competiciones. Y sí que es verdad que en Mutilba era un partido especial, por así decirlo, tanto por los aficionados de allí, del campo y todo. Pero bueno, supimos responder a todo eso y la verdad que muy contentos porque salimos ganando de allí. Y luego el Celta de Vigo, el miércoles, para cerrar la primera vuelta. Y ya sí, empezar a hacer un poquito balance. El equipo estaba con 23 puntos, ayer ganó el Granada, nos aventaja en 4 puntos, pero estamos ahí, en la pomada. Sí, sí que es verdad. Para hacer buenos los tres puntos de Huesca tenemos que ganar contra el Celta. Y respecto a la segunda vuelta, pues yo creo que nos hemos propuesto ser más regulares con la victoria en este caso. Y si todo va bien, si somos más regulares con la victoria, pues seguramente estemos ahí arriba peleando. Al final también, el principal debe del equipo esta temporada son los goles encajados. Se suele señalar a la defensa, pero tanto el míster como tus compañeros, no es algo de los cuatro que estáis atrás. Es algo colectivo, ¿no? Sí, sí que es verdad que es algo colectivo, ¿no? Pero bueno, eso lo hemos ido mejorando en los últimos partidos y la verdad que estamos muy contentos. Y ojalá siga así la portería a cero o menos goles así. Y porque es raro, ¿no? Este Betis que ha dejado hasta en siete ocasiones la portería a cero, pero cada vez que perdemos es goleada. Esa es la parte de la irregularidad que ha tenido el equipo, ¿no? Sí, por eso te he dicho lo de la regularidad en esta segunda vuelta, ¿no? Yo creo que, como te he dicho, hay que ser más regulares y así no vendrán los resultados como Bilbao o Levante partidos así. Juan Miranda, que parece que solo sabe marcar golazos, ya en los entrenamientos se puede intuir un poco de la calidad que tiene el canterano y nos ha dejado golazos como estos en los entrenamientos. Vaya golpeo, Juan, ¿eh? Sí, sí, la verdad que, bueno, mis compañeros me dicen que tengo buen golpeo y sí que es verdad que una de mis virtudes es el golpeo desde pequeño que estoy aquí en el Betis, que muchas veces le pegaba las faltas y demás y la verdad que, bueno, pues contento por tener esa virtud, ¿no? Bueno, la falta, marcaste un golazo en Mutilba frente al Mutilbera, ahora lo veremos, pero el otro día, la del penalti, el no penalti de Sandro, estaba Canales Fekir y estabas tú por allí también a ver si caía, ¿no? Lo que pasa es que Sergio no se la lleva a nadie, ¿no? No, sí, sí que es verdad que, bueno, Manuel nos pone a los tres lanzadores y, bueno, decide quién, allí decidimos quién le pega y, bueno, Sergio decía que estaba convencido. Iba bien la pelota, es verdad que le dio un poco en la mano a Sandro, pero, bueno, tanto Fekir como Canales tienen un gran golpeo también. Tú estabas por allí, claro, vaya dos bichos, ¿eh? Canales y Fekir, ¿eh? Sí, sí, no hay que discutir de nada a esos dos. Pero, bueno, tendrán que dejar alguna porque ya vimos el golazo que marcaste. Vamos a hacer una comparativa en un gol tuyo cuando estabas en Infantiles en la temporada 12-13 y el otro día frente al Mutilbera. ¿Te acuerdas de aquel gol? Sí, creo que fue en Cerro del Águila, si no recuerdo mal. ¿Infantiles era esa categoría? Sí, Infantil B, Infantil A. Fíjense esa rosca, cómo entra el balón. Y ahora, luego la de abajo del otro día, el golpeo desde pequeño. Sí, sí que es verdad que desde pequeño siempre le pegaba a todo, como te he dicho, por tener esa virtud o ese golpeo. Y la verdad que, bueno, por suerte unos salen y otros no, pero bueno, siempre hay que intentarlo. Y ahí en Pamplona, en Navarra, ahí sí que no te lo ha discutido nadie. Ahí estabas tú, lo viste claro. La verdad que para ti, para un zurdo, estaba bien posicionada. Sí, era la distancia perfecta. Es verdad que, bueno, en las faltas ahí estábamos Diego y yo y bueno, fui a la pelota, le dije a Diego que si me la dejaba. Diego me la dejó y la verdad que, bueno, por suerte fue dentro. El gol de Pamplona, el gol de Mutilba y que sigas, ¿no? Sí, ojalá vengan muchos más. Bueno, hemos estado con uno de tus entrenadores de cantera, con Juan Barco, que ahora está también perteneciendo a la disciplina del primer equipo. Y, hombre, le hemos preguntado un poquito por cómo era Juan cuando estaba en la cantera, cómo lo estaba viendo en el primer equipo y también te quería mandar un mensajito. Así que vamos a ver a Juan Barco hablando de Juan Miranda. Bueno, él cuando llega aquí a cantera, es un chico de primer año Benjamín. Nosotros en esa temporada solo teníamos un equipo de Benjamines. Y es verdad que ese año sí le costó un poco más ser importante en el equipo. Tenía sus minutos, pero bueno, poco a poco pues fue creciendo, fue cumpliendo sus plazos y fue apareciendo. Pero no fue hasta su segundo año Benjamín, donde ya igualdad de año, pues fue cuando él empezó a destacar desde bien pequeñito y sobre todo en muchas virtudes que hoy día tiene con el primer equipo. Destacaba sobre todo por su golpeo de balón, que tenía una pena izquierda bastante buena. Pero sobre todo también era porque era muy inteligente tácticamente ya desde pequeñito, con esa edad de que se destaca más a nivel técnico. Él ya era un jugador muy inteligente, donde leía bien el juego y sobre todo era un portento físico. Ha crecido bastante en estos meses que ya con el primer equipo, porque ahora se le ve mucho más sentado a nivel defensivo. Y no sufre tanto a lo mejor con rivales que son rápidos y habilidosos. Y su rigor táctico y su buen entender del fútbol y su visión de táctica desde el juego, pues le está haciendo crecer ahí en defensa. Y está cada vez a un nivel más competitivo. Todos los que lo hemos entrenado estamos muy orgullosos de él. Tanto yo, como Manolo Alba, como José Tadeu, que también lo tuvo. Sobre todo también José Banceulen, que fue el principal artífice de que Juan estuviera aquí. Que lo trajo en Benjamines, en captación y lo trajo de Olivares. Y sobre todo que siga en esa línea, porque al final yo creo que le va a aportar muchas cosas. Y nos va a hacer muy felices a los béticos, sobre todo cuando meta goles como el del otro día, de falta directa, que tiene un gran golpeo. Bueno, ahí está uno de tus místeres de cantera. Sí, sí que es verdad que a Juan le tengo especial cariño, porque fue el primer año en tres muy pequeño aquí. Y además no lo tuve un año, lo tuve creo que tres o dos lo tuve. Y la verdad que me llevo muy bien con él, por suerte. Y ahora tenerlo en el primer equipo, esto es un privilegio. Las cosas de la vida, porque eso, ahora estáis los dos formando parte del primer equipo, ¿no? Sí, sí que es verdad. Y bueno, cuando nos encontramos y eso, pues hablamos de la vivencia, ¿no? De pequeño y es una gran persona y sobre todo entrenador. Sabiendo que, claro, sabiendo que hoy venía Juan Miranda al plató de todo al verde, nos hemos movilizado un poquito y nos vamos a tener que ir hasta la Peña Bética de Olivares. Vamos a llamar a su presidente, a ver, ¿Luis Enrique? ¿Presidente? A ver, ¿Luis Enrique? ¿Qué pasa, Edu? Pero para hoy, un mensaje de apoyo a Juan. Vale, eso está hecho, no te preocupes. ¿Enrique? Sí, sí, pero sí, ¿qué pasa? Sí. ¿Ahora? Venga, eso está hecho. Venga, voy dándole forma, pero ya, venga. Venga, vale. Yo creo que esta idea que tengo le va a gustar. Venga, yo recobro a los niños y nos ponemos en marcha rápido, cuando vamos. ¿Sí? ¡Presi! ¡Ey, salud! ¿Qué pasa? Bueno, pues está todo listo. Ha dado tiempo. Sí, ha dado tiempo, menos más, con lo que hemos cortado esta tarde. Pero yo creo que con lo que se ha hecho, lleva un poquito de cariño y lleva seguro que el respaldo de lo que es la directiva de la Peña Bética de Olivares. Ya no tengo de ir a verte, y yo, el año sin ir. ¿La jana que tengo de ir a disfrutar? ¿Tenemos el carnet? ¿El carnet? El carnet, deseando de ir otra vez, a ver cuándo vamos a ir. ¿Cuándo lo vamos a estrenar? Eso digo, sobre usted, no me parece a mí que lo va a hacer. Pues bien, mira, yo también lo tengo, yo tengo, mira, lo veo de accionista y del delbeti. Delbeti, ¿no? Ya mismo vamos a estar allí. Qué bien, qué alegría. Ya tenemos que tomar la actitud, ya vamos a estar allí. Vamos a este año que tenemos a Miranda, vamos a cogerle y vamos a darle más de 20 mil veces. Y vamos a estar, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿En mi calle está abuelada? ¿En dónde que no? Claro. Bueno, muchos besos a Miranda, a ver si puede ser. Juan, enhorabuena, eres un campeón. Tu sacrificio, el sacrificio de tus padres, tu dedicación y tu clase están dando su fruto. Buenas, Juan. Bueno, Juan, solo que quería decirte que me alegro un montón de todo lo que te está pasando. Que te mereces todo lo bueno que te pase por lo buena persona que eres. Siempre tendrán mi apoyo aquí para todos. Y aunque ahora no nos estamos viendo mucho por el tema COVID y que yo estoy en Córdoba jugando, pues, nada. Ya nos veremos, ya disfrutaremos juntos. Y nada, un abrazo, amigos. Enhorabuena por todo lo que has conseguido y por todo el esfuerzo que has hecho para llegar hasta aquí. Que todos estamos muy orgullosos de ti, desde tu pueblo y desde la peña. Y te apoyaremos, siempre. Un abrazo y mucho, Betty. Muchas gracias a la Peña Bética de Olivares, a todos los vecinos que se han volcado contigo, Juan. Porque yo hablé con el presidente, con Luis Enrique, y le dije, bueno, a ver si le podéis mandar un vídeo a Juan, que viene aquí al plató. Pero han montado este lío, ¿no? Sí, sí, se me ha puesto la piel de gallina, ¿no? Un poco. Estoy muy orgulloso de Olivares, ¿no? Desde que estoy allí, desde que nací y llevo toda la vida allí, siempre me han acogido fenomenal, estando en el club que sea. Tanto béticos como no tan béticos. Pero bueno, estoy muy contento, tanto del pueblo como también mis amigos que han salido, ¿no? Y de los pequeñines últimos que han salido, ¿no? Me siento muy orgulloso, ¿no? De ser, pues, como así, de los más pequeños de sus ídolos, ¿no? Que me vean y me pidan fotos, autógrafos, ¿no? Yo siempre intento ser muy humilde. Voy a lo que hacía de pequeño, lo sigo haciendo. Voy a desayunar con mis amigos, voy al campo fútbol a ver a Olivares. Sigo manteniendo, pues, esa relación también con los amigos de mi padre, de mi madre. Y la verdad que, bueno, es un privilegio que la gente, pues, te trate tan bien, ¿no? Bueno, Juan, si te nos ha emocionado un poquito, es que también tenemos más mensajes para ti. Buenas, buenas noches. Bueno, Juan, te estamos viendo en Betis Televisión y, pues, nada, queríamos mandarte un mensajito, que estamos muy contentos contigo, que estamos muy orgullosos y de que estés donde estás, porque has luchado siempre por donde querías estar, en tu Betis, en nuestro Betis. Y, nada, pues, que sigas teniendo la suerte, que te diviertas mucho, que trabajes mucho y siempre, como hemos dicho, desde que eras pequeñito, con los pies en el suelo, que todo llega, ¿vale? Y, nada, no sé si las familias, tus hermanitas quieren decir algo, tu madre. Bueno, que, nada, que me alegro muchísimo que estés donde estás, que ha costado muchísimo trabajo y que ahora es cuando empieza todavía el trabajo más fuerte, porque ahora es cuando te toca un poquito ir demostrando y, bueno, todo lo que tienes dentro y que tienes que ir saliendo. Y que, al final, disfrutes, no dejes de disfrutar, que eso es lo más importante. Y que, sobre todo, no se te olvide, la felicidad que tengo es que estás donde quieres estar, ¿vale? Que un besito y que te queremos muchísimo, en el corazón. Hola, un subjetivo. Sigue metiendo bolitos. El Gabucho Betis. Bueno, Juan, ¿tus familias? Bueno, pues, bueno, gracias a ellos también estoy donde estoy, ¿no? Siempre me han apoyado, ¿no? Lo que, la decisión que he tomado también, tanto dentro o fuera del campo, pues ha sido también gracias a ellos, ¿no?, que han estado apoyándome y la verdad que, bueno, gracias a Dios hoy estoy donde estoy, gracias a ellos, como he dicho. Y como dice mi padre, pues estamos en nuestro Betis, ¿no?, que siempre lo hemos tenido. Y como ha dicho tu madre, estás donde tienes que estar, a una madre que hacele siempre caso. Entonces, está como ha dicho, ¿no?, mi madre y mi padre que estamos donde queríamos, ¿no?, donde una vez salí de pequeño, desde mi pueblo a... Uy, Juan, pues que, no, fíjate, aquí en Todo el Verde, a Aitor Ruival le pasó lo mismo también, ¿eh? A Aitor también le sacamos la lagrimilla, que es normal, que nosotros os metemos en unos líos, Juan, aquí también, con los mensajes de la peña, de vuestra familia, y es normal. Pero, si es que, al final, cuando uno sale de aquí tan pequeñito, se va a Barcelona, fuera de la familia, luego a Alemania y regresa a casa, pues son muchas emociones y es normal, es normal. Sí, como he dicho, pues sales tan pequeño de casa y, bueno, volver, como he dicho, pues siempre es especial, ¿no? Y, bueno, como dice mi padre, pues estamos donde queríamos. Juan, que vaya sofocón, perdón, perdónanos, pero, bueno, que al final son lágrimas de alegría. De alegría, sí, sí. Muchas gracias, ¿eh?, por este ratito, que los béticos te han conocido un poquito más, tu historia, cómo has llegado aquí, cómo te lo has peleado, cómo lo has trabajado, y que todos los béticos estamos muy orgullosos de cómo estás jugando y defendiendo la camiseta del Real Betis Balompié. Así que, gracias, Juan, te deseamos lo mejor y ojalá estés mucho tiempo con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.